Hola a todos, comunidad Unimaldalena. Mi nombre es Jonathan Baró. Y yo soy Obrané Romero. Somos candidatos a la representación ante el programa de licenciatura en química y nuestro objetivo es seguir el legado de participación de toda la comunidad estudiantil. Todas nuestras propuestas cuentan con un fundamento común, apuntan hacia el trabajo en equipo. Pues queremos aprovechar que somos un programa unido para cuando seamos cientos de docentes en formación, la unión impere sobre cada uno de nuestros miembros. Por eso queremos alzar sus voces y tener la oportunidad de representarlos a ustedes, miembros de esta familia. Por eso este 25 de octubre, vota 0-2 al tarjetón. Contamos con un apoyo.